En la visita a los prototipos del muro en la frontera con San Diego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido por manifestantes a favor y en contra de su construcción. Un estricto sistema de seguridad fue desplegado en el único acceso al camino donde están los prototipos, en el que las autoridades permitieron protestas a más de un kilómetro de distancia de los muros, en un punto donde no es posible ver las estructuras. Los manifestantes solo pudieron ver el paso de la caravana oficial de vehículos del presidente Trump en medio de gritos, aplausos y rechiflas a su llegada y poco más de una hora más tarde cuando se retiró. Más de un centenar de agentes del servicio secreto del departamento de policía de San Diego, del departamento del sheriff del condado de San Diego y hasta del equipo de tácticas especiales SWAT participaron en la vigilancia. Decenas de personas se aposaron en una acera para lanzar consignas a favor del presidente Trump y de la construcción del muro en la frontera con México, mientras que en la otra decenas de inconformes lanzaron consignas, insultos y reclamos sin que se llegara la violencia. El acapulqueño Javier Cortés asistió a la protesta para decir a Trump que está muy equivocado si quiere dividir al país. Hay que separar a familias, porque básicamente las familias como las Dreamers Moms, que vienen siendo las madres soñadoras, ven a sus familias del lado de Tijuana y los hijos están de DACA en el lado norteamericano. También yo quiero que Trump no nos ponga a todos, como mis papás decían, hay buena gente y mala gente en todos los países, incluyendo aquí. Entonces, por pocos mexicanos que la riegan aquí en Estados Unidos, no nos pongas a todos en la misma categoría, porque la mayoría de nosotros venimos a trabajar, somos buena gente. Con información e imágenes de José Romero Mata, enviado, Notimex.